Hola, saludo para todas y todos. Bienvenidos a esta clase abierta del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la crisis civilizatoria y su impacto sobre la salud y la vida. Pero déjenme comenzar señalando que el problema fundamental que vamos a tocar hoy es que el mundo en el que vivimos está viviendo y sufriendo una crisis de carácter multidimensional generada por el modo de producción, de desarrollo y de consumo insostenible que amenaza la vida y la salud del planeta. Y ese modo de producción es el capitalismo. Nos tocó vivir en el capitalismo y es el capitalismo el que está destrozando la naturaleza, la vida y la salud de los seres humanos. No es posible ver las pandemias, el cambio climático, los desastres naturales o las guerras y el resurgimiento del fascismo al margen de la inmensa crisis que azota al planeta. Es como si a un paciente con cáncer le viéramos solamente los cambios de temperatura, si tiene fiebre o no tiene fiebre. Y permítanme entonces recordar que es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria. Hablamos de crisis civilizatoria cuando estamos hablando de una forma de vivir, de consumir, de producir que está colapsada. Que por su insostenibilidad y por las consecuencias que tiene en la vida amenaza al planeta. Y la salida a una crisis civilizatoria implica un cambio del modelo, del patrón civilizatorio. No es una crisis de la economía, no es una crisis del ambiente. Es una crisis global de la forma de vivir y de producir. Y eso es lo que el patrón civilizatorio. Cuando hablamos de un patrón o modelo civilizatorio, estamos hablando más allá del modo de producción. Es la conjunción de la forma de vivir, de producir, de consumir, de trabajar, de relacionarnos, de amar, de comer, de divertirnos. El patrón civilizatorio es la forma como vivimos y como satisfacemos nuestras necesidades humanas. Y ese patrón civilizatorio está en crisis, está colapsado, es insostenible. Y de mantenerse, el planeta corre el riesgo de desaparecer, o por lo menos de desaparecer la vida como la conocemos dentro de él. Entonces, ¿qué está en crisis? Está en crisis la economía. Hay quienes hablan de crisis económica, hay quienes hablan de crisis energética, de crisis ambiental, de crisis ética, de crisis alimenticia. Estamos en una sumatoria de todas estas crisis. Lo que tenemos es una crisis estructural, una crisis sistémica, y por eso se llama crisis civilizatoria, porque abarca todas las áreas de la forma de vivir, de la civilización. Es una crisis estructural del modo de producción, del modo de consumo y del modo de vida que nos trae el capital. Entonces, no podemos hablar de crisis económica. Aquí en esta gráfica, ustedes ven cómo va creciendo el Producto Interno Bruto. Tiene un pequeño declive en los dos años de la pandemia, pero sigue subiendo y subiendo. El Producto Interno Bruto del mundo no ha dejado de crecer, pero hay más pobreza en el mundo. Hoy el 1% del mundo acumula más riqueza que el 90% de la población del planeta. El problema central no es que no hay riqueza, sino que la riqueza está súper concentrada. El 8%, perdón, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad del mundo. El crecimiento económico beneficia solo a los que más tienen, a los ricos. Entonces, lo que está en crisis no es la economía. La economía crece. Lo que está en crisis es el modelo de acumulación de capital que hiper concentra la riqueza. Y por cierto, es importante recordar que las empresas que más ganancias están produciendo hoy en el mundo son las vinculadas al sector salud. Son las empresas del complejo médico industrial financiera y particularmente la empresa, la epidemia lo ha demostrado claramente, la industria farmacéutica. Mientras el 90% del mundo se empobrecía, la industria farmacéutica incrementaba millonariamente sus ganancias. Entonces, no podemos hablar de crisis alimentaria. Hoy los países de América Latina producen más alimentos de los que consumen. El problema alimentario no está determinado por la escasez de alimentos, sino por la falta de acceso a los alimentos, por la concentración de los alimentos en el norte global. En el norte hay hiper concentración de alimentos y por supuesto hay trastornos derivados de esa hiper concentración. Mientras que en el sur hay escasez de alimentos y así vemos entonces patrones absolutamente diferentes de comportarse la alimentación de los países. La PAO, que es la agencia de las Naciones Unidas para la alimentación, lo dice. Cada año se pierden o desperdician en el norte global mil millones de toneladas de alimentos, lo que representa cerca de una tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo. Entonces hay hambre, pero se botan los alimentos. Hay crisis del trabajo. Con la tercera y la cuarta revolución industrial ha surgido lo que llamamos el capitalismo cognitivo y se ha vuelto mayoritaria una nueva clase trabajadora con empleo precario, informal, a tiempo parcial, sin ningún tipo de protección ni seguridad social. Y se estima que todos los años mueren cerca de tres millones de personas en muertes derivadas del trabajo. La OIT lo dijo en una declaración hace poco, seis mil quinientas personas mueren cada día derivados de enfermedades y accidentes vinculados al trabajo. La crisis energética es la raíz de la crisis ambiental. Yo no me canso de repetirlo. Este mundo en el que vivimos está consumiendo más de cien millones de barriles cada día. Aquí ustedes tienen en esta lámina, ven como de inicios del siglo que se consumían ochenta y cinco millones. En estos momentos estamos en ciento un millones también con una pequeña baja en los dos años de la pandemia, pero en estos momentos el mundo en el que vivimos consume 101 millones de barriles diarios de petróleo es quemar ese petróleo la causa fundamental de la crisis ambiental, de esa crisis que en estos momentos se expresa en una combinación de contaminación, de pérdida de la biodiversidad, de desertificación, de deforestación, de cambio climático. Por ejemplo, la Agencia Meteorológica Internacional de las Naciones Unidas nos dijo que este año pasado había sido el año más caliente jamás registrado en el mundo, con efectos devastadores, incendios, se incendia hoy, está Canadá incendiada, de tal forma que sus humos están llegando a ciudades como Nueva York, hace dos años fue en la Amazonía, huracanes que nunca se habían visto, aquí mismo estamos viendo ahora esas ondas tropicales que nunca habíamos visto con la fuerza que tienen ahora y nos va a llegar en algún momento un huracán, olas de calor, inundaciones y sequía al mismo tiempo y todo eso tiene que ver, todo ese trasfondo de esos fenómenos meteorológicos tiene que ver con la crisis ambiental producida por ese consumo inusitado de energía fósil y de petróleo. Acaba de sacar hace unos dos o tres años 15.000 científicos alertando sobre el terrible destino de la humanidad, nos dice se nos acaba el tiempo, ya no tenemos tiempo para para detener el deterioro que está sufriendo el ambiente y que está matando al planeta y aquí tengo unas cifras que son de mil novecientos noventa porque quiero compararlo con las de hoy. En mil novecientos noventa la Agencia Internacional de Cambio Climático de las Naciones Unidas, el Grupo Intergubertamental de Expertos de Cambio Climático nos decía que había tres hechos irrefutables, estoy hablando de mil novecientos noventa, está aumentando la temperatura del planeta, aquí se ve claramente en este gráfico, se están deshielando los polos y los glaciares, está aumentando el nivel de los océanos y eso que nos anunciaron en mil novecientos noventa y que había proyecciones donde nos hablaban de que la temperatura iba a subir entre uno y cinco grados, que el nivel del mar iba a subir entre quince y noventa centímetros y que van a desaparecer muchas ciudades que están a nivel del mar, que los glaciares sufrirían daños irreversibles, que aumentarían los desastres naturales y las muertes derivadas de esos desastres naturales, que habría un cambio en la distribución espacial de las enfermedades transmitidas por vectores y que habría severos problemas de salud derivados de el desabastecimiento de agua potable, todo eso que nos anunciaron en mil novecientos noventa se ha dado, aquí tienen ustedes, el informe del dos mil veintitrés reciente que acaba de salir en enero que reafirma que todo eso que habían predicho en el noventa pasó y está pasando, que reafirma que ese cambio climático y calentamiento global es debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que produce un modo de consumo y de producción insostenible, que el calentamiento global no es más que la expresión del consumo inusitado de energía, bueno y que ya en el periodo de dos mil 11 a 2020 hubo un incremento de la temperatura de 1.1 grados centígrados por encima de los niveles de los años anteriores y que esos cambios están generando fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, olas de calor, precipitaciones, sequías, ciclones y todo eso con un inmenso daño a la naturaleza y a las personas. Ahora permítanme ahora después de haber hecho todo esta introducción en relación a las evidencias decir cómo interpreta la ciencia y cómo interpreta el mundo político esto que está pasando, cómo se interpreta la crisis y el cambio climático. Bueno hay diversas versiones. Primero está la versión de la ciencia reduccionista. La ciencia reduccionista reduce la crisis civilizatoria a crisis aislada porque lo que ve son sus manifestaciones. Entonces los científicos nos hablan de cambio climático, de calentamiento global, son incapaces de ver la dimensión holística de la crisis que estamos viviendo. Y por supuesto esa ciencia reduccionista enfatiza en acciones de adaptación y de mitigación dirigidas fundamentalmente a los estilos individuales de vida. No, no, no podemos. Claro que hay que tomar medidas de adaptación y mitigación, pero no podemos limitarnos a eso, no podemos decir, bueno, vamos a adaptarnos al cambio, tenemos que ir al fondo del problema. Bueno, hay otra visión explicativa que es la visión mágico religiosa que nos dice que estamos en el fin de la civilización, en el fin del mundo, la visión de los apocalípticos, la visión de los que creen que estamos llegando al fin de la humanidad. Entonces nos dicen, bueno, estamos en el fin de los días, estamos en lo que nos decía el apocalipsis. Esa no es una versión que podemos compartir desde la ciencia crítica. Hay otra versión que es interesante, la de los negacionistas que niegan que haya crisis. Trump, presidente de los aquí está un Twitter de él. Él dice el calentamiento global es un invento de los chinos para distorsionar la economía mundial. Eso no es un invento. Aquí está la declaración de de Trump. Son igual Bolsonaro en Brasil. Niegan ese proceso. Bueno, y al lado de eso está la ciencia crítica, el pensamiento crítico. Nosotros que hablamos no de calentamiento global, sino de crisis civilizatoria y que el calentamiento global no es más que una expresión. Y bueno, esta publicación que les pongo aquí dice lo que hay que cambiarnos es el clima, lo que hay que cambiar es el sistema que nos está deteriorando el clima. Entonces, ¿qué dice la ciencia crítica? ¿Qué dice el pensamiento crítico y la salud colectiva? Dicen que el determinante fundamental del cambio climático es el modo de producción capitalista exacerbado por el extractivismo que caracteriza las políticas neoliberales. Que esas políticas producen un proceso de aceleración global y de despojo. Y que es ese proceso el que está afectando a la naturaleza y el que está afectando las condiciones en las que nosotros vivimos, trabajamos, nos enfermamos y morimos. ¿Cuál es ese modelo de apropiación de la naturaleza que predomina hoy en el mundo? Bueno, es el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Es convertir a la naturaleza en mercancía. Es extraer sus recursos no para satisfacer necesidades humanas, sino para incorporarlos al mercado global. Entonces, estamos destrozando la naturaleza, convirtiéndola en mercancía, alterando el metabolismo social, rompiendo la armonía de la sociedad con la naturaleza, no en función el beneficio de todo, sino en función de esas pequeñas masas de población enriquecida que hoy, siendo el 1% de la población, controlan el 90% de la riqueza. Y esos ejemplos están claramente expresados en el agronegocio, en la gran minería intensiva. Hemos pasado de una agricultura para la vida, para una agricultura, para la acumulación de capital. Hoy, muchos países, Argentina y Paraguay, son un claro ejemplo de eso, ya no producen los alimentos para la alimentación de las personas, sino los alimentos para extraer biocombustibles o alimentar el ganado. La masificación, el monocultivo de soja, de soja, que es, bueno, la señal de que pasamos de una agricultura, que era para la vida, una agricultura que es para la acumulación de capital. Y la minería intensiva, eso que está sucediendo en Venezuela, que están destrozando la Amazonía y el arco minero del Orinojo, que requiere un uso intensivo del agua, que está contaminando con mercurio todas nuestras fuentes de agua, que está contaminando el suelo, el agua, el río. Y lo peor es que eso se hace a nombre del ecosocialismo. Por favor, están destrozando la naturaleza en el arco minero del Orinoco. Se produce una ruptura de la armonía con la naturaleza y eso está matando a nuestra población indígena de los estados Bolívar y Amazonas. Entonces termino señalando en esta parte que ha habido con ese consumo inusitado de energía una aceleración del metabolismo sociedad-naturaleza. Que esa aceleración rompe la armonía de ese metabolismo social y es la causa fundamental de la crisis que vive el planeta. Entonces no podemos entender la crisis económica, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis sanitaria, la crisis política, si no entendemos que el problema fundamental está en la forma de producir y de consumir que el capitalismo genera y que acaba con la vida. Y por eso el planteamiento central que hacemos es que es indispensable un cambio civilizador. Bueno, entro a la última parte de esta presentación. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre la salud y sobre la vida? Bueno, esto tiene un impacto ya no solo sobre el nivel de los océanos, sobre la temperatura, tiene un impacto sobre la agricultura, sobre los bosques, sobre los recursos acuíferos, sobre las áreas costeras, sobre las especies y áreas naturales y tiene un impacto directo sobre la salud. Vamos a verlo. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que el 23 por ciento de las muertes en el mundo están relacionados a la crisis ambiental. Que hay más de 12 millones de muertes al año directamente relacionadas a la crisis ambiental. Nos dicen que un tercio del cáncer es atribuible a la exposición ambiental a productos cancerígenos. Buena parte de las malformaciones congénitas tiene que ver con la exposición en alimentos o la exposición laboral de los padres a productos teratogénicos. Hay más de un centenar de sustancias clasificadas como cancerígenas y que bueno, ahí está el glifosato. Que hay además ciencia que trata de decir que el glifosato no produce problemas cuando está claramente demostrado que es cancerígeno. Y esa crisis nos está actuando sobre la salud desde muy diversas aristas. En primer lugar, los cambios extremos de temperatura producen enfermedades respiratorias, neumonía, deshidratación, incrementan la muerte por cardiovasculares. El cambio en el comportamiento de vectores incrementan enfermedades como la malaria, como el dengue, como la fiebre amarilla, como el propio chaga. La disminución y la disponibilidad de agua y de alimentos produce desnutrición, produce hambrías, produce hambrunas, produce también enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades hídricas. Ahora mismo en Haití hay más de un centenar de personas que han muerto de cólera. Nos trae contaminación ambiental que producen no sólo alergias, asmas, problemas dermatológicos, sino también problemas como el cáncer. No es medible en estos momentos el impacto que tiene la contaminación mercurial en nuestra fuente de agua, pero va a generar un problema muy, 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 muy severo. Más aún, hay quienes dicen que el deterioro de parte de las turbinas del Guri tiene que ver con la inmensa cantidad de mercurio que está atravesando el el caroní. Y esto además lo tenemos con lo que estamos viendo todos los días, que es la frecuencia y la magnitud de los desastres, muerte y enfermedad asociada a eventos climáticos, a inundaciones, a deslaves, a udacanes, a grandes lluvias o al mismo tiempo a grandes sequías, lo que produce además desplazamientos humanos, sufrimiento, muerte, enfermedad y alteraciones importantes a la salud mental. Aquí hay algunas láminas que expresan esa situación, muertes por lluvias y por inundaciones, muertes, 70 niños muertos por el friaje en las regiones andinas, la cantidad de muertes producidas por los incendios en la Amazonía, que son no solo muertes humanas, sino también muertes de una buena cantidad de especies animales. En esta lámina ustedes ven el cambio climático y las metaxénicas. La temperatura afecta a los mosquitos. Entonces, los mosquitos saben lo que pasa con la temperatura. Incrementan su tasa de reproducción, incrementan su longevidad, pican más y alteran la distribución geográfica. Entonces, sitios donde nunca había habido malaria, ahora hay malaria, malaria de altura, porque cambió totalmente el ecosistema y eso cambió el hábito de los vectores de esas enfermedades. Pero además de esta crisis a nivel sanitario, hay una profunda crisis ética y una profunda crisis política. Hay un proceso de lo que los especialistas llaman acumulación por despojo y por hiperconcentración del capital. Hay lo que se llama la desciudadanización. Hay lo que se llama el fascismo social. Bueno, no podemos entender las guerras, el incremento del gasto militar, la corrupción generalizada, la presencia del crimen organizado, la pérdida del sentido de la solidaridad sin entender la crisis en la que estamos viviendo. Y para terminar, hago un comentario sobre la pandemia. No es posible comprender la pandemia que acabamos de sufrir. No podemos entender cómo llega al ser humano un microorganismo, un virus que ha circulado por miles de años en animales. ¿Cómo llega al hombre? Solo podemos entender ese salto zoonótico del animal al hombre, entendiendo la ruptura del metabolismo social, la ruptura de la armonía con la naturaleza. Y por eso es que tuvimos esta pandemia y tenemos la posibilidad, como lo anunció la Organización Mundial de la Salud, que podamos tener muchas otras, porque es que se mantiene el desastre ambiental que está generando estas situaciones. Esa ruptura del metabolismo, sociedad, naturaleza es fundamental. Bueno, entonces concluyo estoy señalando que lo que necesitamos es un nuevo paradigma de vida, una nueva forma de vivir, de consumir, de relacionarnos, de educarnos. Y yo termino con esta frase de nuestros hermanos, abuelos, abuelas, originarios, que nos dicen lo que necesitamos es ir todos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Y eso no lo podemos hacer en el marco del modelo civilizatorio que está destruyendo el planeta y por lo tanto el clamor es a un cambio del modelo civilizatorio. Para concluir, se me ha solicitado que abra el debate con algunas preguntas. Yo haría dos preguntas. En primer lugar, reflexiones sobre cuál es el impacto de esta crisis sobre los sistemas de salud. Esta crisis que ocasiona en el sistema de salud. Y en segundo lugar, una segunda pregunta que es qué habría que hacer, qué podemos hacer desde el campo de la salud para enfrentar a esta crisis. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención a discutir estas preguntas.